Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a hablar hoy y analizar lo que fue la derrota de Independiente Medellín en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, frente a Internacional de Porto Alegre de Brasil, 1 por 0 en Copa Suramericana. Derrota grave para el poderoso, porque era un partido no para perder de acuerdo al trámite del juego. Y lo hacemos con una invitación muy especial, para que ustedes descarguen OneFootball, es la aplicación para futboleros. Ustedes en OneFootball pueden encontrar los mejores vídeos, los jugadores del momento, el análisis de los partidos, el seguimiento de cada juego con estadísticas al instante en cada una de las ligas más importantes del mundo y lógicamente en la liga de play del fútbol colombiano. OneFootball, no lo olviden, aquí les dejo el link de descarga. El Medellín plantea el partido con un 4-1-4-1, que se vuelve doble línea de cuatro, ante un Internacional de Porto Alegre muy técnico, que supo tener la pelota en el primer tiempo y aunque no hizo enorme daño a la portería de Mosquera, tuvo el balón y el control del partido. Medellín utiliza a Regui por delante de la línea de cuatro, Méndez, Pineda, Loaiza, Vladimir y Pons en punta. Quedaban a Regui, Loaiza, Méndez y Pineda en función de marca en el medio, pasando la línea de la pelota intentando recuperar, que fue lo que hizo el Medellín en la primera parte, aguantar y esperar la propuesta del equipo brasileño. El cuadro internacional jugaba con Depena Dourado, que fue uno de los hombres importantes del partido Gabriel, que se destacó también por el sector izquierdo, y adelante Wanderson, Alemao y Edenilson, además un jugador de toda la vida del Inter, importantísimo como centro delantero, con movilidad de entrada-salida, pero totalmente simulador, se tiraba, el árbitro comió cuento en varias oportunidades, pedía faltas, pero fue el hombre del gol. En esa primera parte, Independiente Medellín, esperando, saliendo con balón hasta la mitad del campo, pero luego jugando largo, porque Internacional no lo dejaba, lo taponaba bien, con una presión alta, con una buena recuperación, ganando los rebotes y con mucha más decisión que el equipo local. En el primer tiempo, hubo dos situaciones del Inter, una muy clara de frente, donde el brasileño le pega mal y controla el arquero, y otra acción donde pidieron un penalti que nunca existió, porque Mosquera fue a la pelota. Y hubo una clarísima, de Independiente Medellín, de Julián Gómez, el lateral por izquierda, que tapó muy bien el arquero Daniel, que terminó siendo la gran figura del partido por esa jugada y por lo que hizo en el periodo complementario. En el primer tiempo, 43% de posesión del Medellín, cinco remates, también cinco del Inter, tres a puerta, también tres del Inter y un 4% de menor precisión en el control y en el manejo de la pelota. Ahí pecaba Independiente Medellín. Ni Vladimir Hernández, ni el jugador Pineda, ni Pons tenían un acertado control de la pelota, tampoco los volantes de marca, tampoco los laterales y por eso el técnico comesaña termina sacando a Mosquera para el comienzo del periodo complementario y metiendo a Arboleda, que de entrada ya generó un par de situaciones importantes. Pero curiosamente, por ahí, por ese sector derecho del Medellín, el izquierdo del Internacional, llegó la única anotación del partido. Una pelota por izquierda que entregan en el medio, habilitan a Alemão, tiene todo el tiempo del mundo de parar, de voltearse, de medir, de tocar un par de veces, de rematar, de vencer a Mosquera y establecer el 1 por 0. A partir de ese gol, Independiente Medellín cambia e Internacional también cambia. Se repliega más el equipo brasileño, le apuesto al contraataque y el Medellín se decide mucho más, con Arboleda por un costado, con los volantes llegando en varias oportunidades y con otro cambio importante que ya les mencioné, el de Arboleda por Mosquera. A los 50 minutos, Méndez entrando al área suelta un fuerte remate que tapa el arquero Daniel y el Medellín ganaba casi siempre en el juego aéreo. Era la fórmula, pero no lo aprovechaba del todo. Después del gol entra Eduard López por Loaiza al minuto 71 cambiendo por Arregui. Ya en el equipo Inter habían entrado Mauricio y David a ejercer funciones de contraataque y de control en la parte intermedia. Y el Medellín insistía, el Medellín trataba de llegar, seguía ganando balones por arriba, siguen haciendo cambios los dos entrenadores y solo después del minuto 80 se generan las oportunidades para el cuadro antioqueño. Al minuto 81 casi hay una anotación de Pons, ganó cada vid un cabezazo, queda mano a mano el delantero con el arquero que defiende muy bien la portería y evita el empate. Ocho minutos después, a mi juicio hay un empujón claro a Pons en el borde de la línea final que pudo haberse sancionado con penalti. En la Copa Suramericana no hay bar, el árbitro determinó que no y continuó la jugada, pero pudo ser penalti. Y al minuto 94 un remate de Castrillón ya en el desespero donde una vez más Daniel intervino y salvó la resistencia de Internacional. No era un partido para que lo perdiera el Medellín, le faltó decisión en la primera parte. Tal vez por eso el técnico sacó a Mosquera, que no pasaba, que se notaba incómodo en la marcación, que no tenía salida y metió a Arboleda. Se demoró mucho a mi juicio para sacar a Vladimir Hernández por Castrillón al minuto 78. Vladimir cumplía funciones de sacrificio, funciones de marca, pero con la pelota y ofensivamente fue débil. El Medellín tuvo demasiada situación estática con los jugadores, careció de movilidad, no tuvo la circulación de balón que normalmente tiene jugando en condición de local, aunque esta vez lo haya hecho en Pereira y se perdió una bonita oportunidad dándole vida internacional, que es el favorito del grupo. Tenía dos empates y con esta victoria llega a cinco puntos, el Medellín se queda con cuatro, pero hoy perdió una opción grande, por lo menos de rescatar un punto y de evitar que Internacional sumara tres, quedándose con uno en caso de un empate. Tuvo las oportunidades, tuvo la intención, en el juego aéreo ganó siempre, pero le faltaron cosas. Falló en los momentos definitivos, como en la definición, como en la contundencia, que es una de las debilidades grandes que tiene el fútbol colombiano. Podemos tener la pelota, podemos generar, podemos llegar, tenemos oportunidades, pero no la metemos, no definimos, como en la selección Colombia, que es un reflejo de lo que pasa en el fútbol colombiano con los equipos a nivel internacional. Al final mejora notablemente el Medellín por su actuación en el segundo tiempo la estadística, 48% de posesión, nueve remates por cinco del Inter, tres a puerta por dos del Inter y se iguala la precisión en el manejo de la pelota con 81%. Gran resultado para los brasileños y una decepción para el equipo de Antioquia, que no jugó mal, que no fue inferior al Inter y que tuvo momentos para haber ganado el partido. A ustedes gracias por acompañarme, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y nos seguimos encontrando por aquí para hablar de fútbol y de muchas cosas más.